Una llamada al agua al flot se deja caer en corretón Trago de veneno, narizazo y corgo un porro O canciones de los grandes también corridos de polvo Viejas de varias nacionalidades a mi antojo Este no es otro corrido de los tiempos duros Aquí hay billeta y sobra cale pa' volar el mundo Estoy agradecido con mis amigos y socios Hay que gozar que la vida es prestada y por muy poco Se oyen las bocinas de mi troca por las calles También arrancones cuando hay feria por delante Unas plebe...